Buenos días a todos. Hoy hemos celebrado la Junta de Portavoces y nosotros hemos anunciado las propuestas que vamos a llevar. También hemos anunciado que vamos a intentar llegar a un acuerdo con todos los portavoces por una declaración institucional sobre el tema de las bandas. El otro día escuchaba yo a la ministra Job decir que en el metro oí hablar de los jueces, que era la gran preocupación en Madrid. Yo me preguntaría a esta ministra de qué metro ha salido. En el metro, de lo que se está hablando en Madrid hoy, es de las bandas. Del miedo que tenemos las madres a que nuestros niños estén en la calle, porque no sabemos si se van a cruzar con una banda de estas que les van a rodear y les van a atizar un machetazo. El miedo que tenemos las madres y los padres en las fiestas, porque no es un tema residual, como dice el consejero López. Es que ha ocurrido en muchas fiestas en todo Madrid, en el sur, en el este, en el oeste y en el norte. El miedo no solo a machetazos, a balazos, como ha pasado este fin de semana, en que tenemos cinco heridos y tenemos dos muertos. Uno en el Corcón y otro en Fuenlabrada en menos de 24 horas. ¿Qué está pasando en Madrid? Nosotros nos escucharon en el Pleno hablar durante meses de esto. Nos llamaron xenófobos, nos llamaron racistas. Nos dijo la señora Ayuso que de qué hablaba la señora Monasterio, que estos eran tan españoles como Abascal. Yo creo que la realidad se impone. ¿Y ahora qué pasa? Que los vecinos madrileños que están hablando del miedo que tienen a las bandas en Alcorcón, en San Sebastián de los Reyes, en Fuenlabrada, en Villaverde, en Usera, en todos sitios, son xenófobos también, son racistas también, son unos exagerados. Yo creo que no afrontar los temas y no hablar de ellos con claridad lo único que provoca es que las situaciones empeoran. Y tenemos que hablar con claridad del tema de las bandas y sobre todo atacar y tomar medidas a nivel nacional endureciendo el código penal, endureciendo los criterios para conseguir la nacionalidad, supeditando la nacionalidad a la integración, al cumplimiento de la ley, a no delinquir, repatriando, repatriando a todos aquellos que cometan delitos. Y a nivel de la comunidad, por supuesto que tenemos también que tomar medidas. Aquí no vale con un protocolo. Si hemos acabado con la autoridad del profesor y la autoridad de los padres, de nada sirven los protocolos. Tenemos que reforzar la autoridad del profesor. Tenemos que reforzar la autoridad de los padres. Las familias son fundamentales. Tenemos que conseguir que los niños no sean niños llave. Porque, mire, hay muchísimos padres que no se puede permitir el lujo de estar a las dos del mediodía en su casa para recibir al niño, porque tienen que trabajar, porque necesitamos y necesitan un sueldo de padre y madre. Ojalá pudieran estar en su casa todo el día con el niño, pero no pueden. Los colegios es el sitio donde también se puede hacer ese trabajo de dirigir a los niños, de educarles, pero para eso hay que reforzar la autoridad del profesor. Para eso tenemos que dejar, como hace la izquierda, de seguir los designios de los sindicatos, que lo que hacen al final es imponernos unos horarios imposibles, que es imposible cumplir para un padre y una madre que trabajan, que no son capaces, y es imposible estar a las dos para recibir un niño. ¿Y qué pasa? Los niños están abandonados en casa, enganchados a redes, con un móvil donde se enganchan a bandas y donde acaban en la calle, muchos de ellos delinquiendo, y víctimas de mafias, de mafias dirigidas por la inmigración ilegal, y víctimas de bandas dedicadas al narcotráfico, que tampoco le estamos haciendo frente con claridad. El narcotráfico, la ocupación, la inmigración ilegal, la falta de integración y la falta de expectativas de los jóvenes. Claro, los jóvenes es difícil que tengan expectativas si no les damos formación, si no les damos una salida para que puedan prosperar. Y ahí nosotros llevamos al próximo pleno una propuesta para que la tasa, que ahora mismo se está cobrando en la Comunidad de Madrid de 400 euros para acceder a FP, pues se ve que sea gratis, que se acceda, que no hay una barrera de entrada para las clases bajas y la clase media, las clases trabajadoras, a la formación. Las clases socioeconómicas más bajas, ayer veíamos el informe de la OECD que decía el cual el 28% de ellos tienen, de los españoles, tienen solo estudios básicos. Algo estamos haciendo mal. Permitamos, facilitemos el acceso a la formación profesional, que eso te da un oficio, te da un futuro, te permite a muchos jóvenes no estar en la calle. Y esos 400 euros es una barrera de entrada brutal para muchísimas familias, para muchísimas, 400 euros. Es que muchos padres, muchas familias, es un porcentaje altísimo de lo que pagan del alquiler, que el sueldo no les da para eso. ¿Cómo le van a pagar los 400 euros a un chico para que pague la FP? Entonces, es fundamental quitar las barreras de entrada para las clases socioeconómicamente más penalizadas para que sus hijos puedan estudiar, formarse, tener un futuro. Es fundamental esos 400 euros eliminarlos en primera matrícula. En segunda matrícula, por mérito y esfuerzo, el que demuestre que ha trabajado bien, se le beca el segundo año y los sucesivos. Primero se les da la oportunidad y luego se exige la excelencia. Pero no se puede quedar fuera ningún niño por no tener 400 euros sus padres. Mire, aquí lo de las bandas se dan situaciones muy complicadas. Yo esta mañana me estaba acordando de un tema en una fundación en la que trabajábamos. Hace 18 años apareció una mujer que tenía cuatro niños, el marido la había abandonado, estaba embarazada el quinto. Y llegó llorando diciendo que es que se estaba planteando abortar y que no quería ese niño y entre un equipo le echamos un cable. Le facilitamos un piso donde estuvo con otras madres. Ese niño nació felizmente y no volvimos a saber de ella hasta 18 años más tarde que apareció en la misma calle, en la calle Limonero, en la puerta, llorando. Y nos pedía ayuda otra vez. ¿Sabéis por qué nos pedía ayuda? Porque a su hijo en la calle Princesa le habían matado un machetazo y no tenía dinero para pagar el ataúd. Y era una madre trabajadora, madre que había tenido un revés con su marido, que la había dejado. Una madre que lo había intentado hacer todo bien, pero que ella no podía estar en casa pendiente del chico porque tenía que trabajar, porque tenía que sacar cinco niñas. A esas madres son las que tenemos que ayudar. Esas madres son las que tienen que tener la beca de 400 euros para que ese niño pueda trabajar en FP, pueda tener un trabajo. A esas madres son las que tenemos que dar una extensión de horario de estos escolares para que el niño no esté en casa como un niño llave. A esas madres son las que tenemos que proteger a sus niños frente a los locales de juego, a las bandas, al narcotráfico, a la ocupación. Esto es lo que hay que hacer. Y respecto a ocupación, nosotros llevamos también una propuesta que yo creo que esta vez no me pueden decir, como me dice siempre la señora Ayuso, que no es su competencia. Esta vez la tenemos. Competencia total de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es? Que aquellos propietarios que sean víctimas, que tengan su piso ocupado, que la Comunidad de Madrid, que tiene el canal de Isabel II, que es competencia de la señora Díaz Ayuso, no le haga pagar el recibo del agua del canal. Una pequeña ayuda para aquellos que tienen su vivienda ocupada, que es 100% competencia de la señora Díaz Ayuso. Además, el canal no tiene un problema de ingresos. Oiga, perdone usted la factura a los que tienen su piso ocupado para empezar a hablar. Luego hay que hacer muchas cosas más. Cambiar el código penal, echarlos de una patada en 24 horas, una serie de cosas que unas son competencia de la comunidad, otras del gobierno de la nación. Pero yo creo que esto es fundamental. Y el otro día escuchaba a la señora Irene Montero que decía que esto de la ocupación es un invento de la derecha, que es la agenda de la derecha. Y ahí decía que además, estas agendas lo único que llevan es a ganar a la derecha. Pues yo le doy la razón en una cosa. Y es que vamos a ganar, claro que sí. La derecha va a ganar, y ya lo está demostrando en muchos sitios del mundo. Pero además, que salga a la calle, que vea la realidad. ¿Dónde viven esta gente? ¿Qué realidad pisan? Están dedicados al género, al fanatismo climático, a gastar 20.000 millones en vídeos y en planes de igualdad absurdos. Oiga, salga usted a la calle y escuche lo que está hablando la gente. Y es que los padres, las madres, tenemos miedo de que nuestros niños salgan a la calle por Madrid. Y tenga muy claro una cosa. Aquí la libertad sin seguridad no vale nada. Si nuestros chicos tienen miedo, como me decía ayer un chico en San Blas, a salir de la boca del metro porque le rodean los trinitarios o los dominican, ¿qué libertad tienes? Si nuestras niñas tienen miedo a volver a casa de noche y las tenemos que ir a buscar a la parada del autobús y al metro, que eso no había pasado jamás, porque nuestras calles no son seguras, ¿qué libertad me están hablando? ¿De qué igualdad de hombres y mujeres nos están hablando? Si las mujeres tenemos miedo a caminar por las calles porque nuestros barrios no son seguros, derivados de una política irresponsable de la inmigración, del miedo a contar la verdad. Entonces, esto es así de sencillo. Aquí hay que hacer cumplir la ley, hay que exigir integración y hay que dar seguridad en nuestros barrios. Bueno, y por último, ya sé que estaban todos ustedes impacientes, me han mandado un montón de mensajes, perdonen que no les he podido contestar, pero ya está cerca el gran evento de este fin de semana por el que me preguntaban ustedes que cómo se podían apuntar. Pues mire, el Viva 22, el evento de Vox que será el sábado y domingo, es muy fácil apuntarse para los que quieran. En la web viva22.es tendrán acceso a este evento para todos los madrileños, todos los españoles que quieran venir y donde podrán escuchar, podrán escuchar un proyecto para España que saque a España y a los españoles de la crisis que tenemos por delante. Y para esto, la clave es Vox. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Nino, ¿a qué vas a venir a la feria? No. Te voy a convencer. Ya veremos de aquí al sábado. Buenos días, señora Monasterio. Quería hablar de otro asunto, los presupuestos. Nos contó que estaban esperando que le mandase papeles. Se refieren a ustedes como socio preferente. ¿Saben algo de los presupuestos? Estamos ya en el mes donde vamos ya en descuento casi. Sí, pues mire, están ciernes. Me han dicho que me iban. En esta semana nos facilitarían un borrador. Nosotros estamos esperando. Tenemos los equipos preparados para revisar todas las partidas, para hacer una auditoría del gasto, del gasto público ineficaz y para así redirigir los presupuestos a lo que de verdad importa, que es sostener la sanidad, mejorar la sanidad, la educación, la emergencia social. Buenos días, señora Monasterio. Preguntarla sobre la valoración de los datos que se han conocido hoy del paro, tanto a nivel nacional como en la región. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mire, por desgracia, las políticas del gobierno de Sánchez a lo que nos lleva es no solo a unos datos de paro que yo creo que no van a mejorar, sino lo que está pasando hoy es que hay gente que no está en paro, que tienen sueldos básicos que no llegan a fin de mes. ¿Por qué? Porque ha subido todo. La cesta a la compra, ha subido el precio de la vivienda, ha subido la factura a luz y la factura del gas. Con lo cual, puede que nos den un trabajo a muchos, pero si ese trabajo no nos da para pagar lo básico, estamos destrozando la clase media. Las consecuencias de la política de Sánchez y sus socios, ¿cuál es? El destrozo de la clase media, la desaparición de la clase media y a lo que vamos es a una grandísima desigualdad, a una grandísima desigualdad, a una clase baja y una clase media que se va a precarizar y a otra clase alta que no se va a enterar de lo que pasa. Y esto es así. Y esto es lo que tenemos que revertir, tenemos que conseguir tener una clase media fuerte que es la que garantiza la creación de riqueza, que es lo que garantiza que un país prospere y es lo que garantiza la paz social. La paz social. Y yo creo que en esto, yo creo que muchos estamos de acuerdo, incluso gente que no está en Vox. Lo que hay que garantizar es la clase media. Lo que hay que garantizar es que las clases más desfavorecidas pasen a ser clase media. Y lo que queremos es que la gente pueda crear riqueza, pueda prosperar, pueda tener un proyecto de futuro y que los jóvenes tengan ilusión que con mérito y esfuerzo pueden salir adelante. Y este tiene que ser nuestro objetivo y desde luego este es nuestro objetivo en Vox. Sí, ¿qué tal, señor Monasterio? Usted insiste en el tema de las bandas, pero el otro día el señor Envallé dijo que las bandas latinas están formadas por españoles y el peligro son las formadas por el PP y ustedes, decía. Y luego también la portavoz de Podemos ha dicho que las bandas son una consecuencia de las casas de apuestas, de la no integración de los jóvenes. No sé qué valoración hace usted de estas declaraciones. Y luego, en segundo lugar, también quería preguntarle, porque usted habla mucho del gasto político y de la situación de la subida de los precios. ¿Qué opina de la subida del sueldo de los diputados del Congreso un 3,5% para el año que viene? Una valoración. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Empezando por el final, a mí me parece una vergüenza la subida de sueldos de los políticos en este momento. Bueno, yo lo que creo, sinceramente, es que nos sobran políticos. Y enlazo con la propuesta que tenemos aquí de reducir a mitad a los diputados, que no parece que nadie esté apoyando, que me ha costado ocho meses que me firmara la propuesta y que veremos quién nos vota, pero de momento parece que nadie nos quiere apoyar. Hay que reducir a la mitad el número de políticos. No nos podemos permitir este gasto descomunal, este estado del bienestar de los políticos gigante y lo que tenemos que dedicarnos al bienestar de los madrileños. Menos políticos, menos políticos y no muchos subiéndose el sueldo y gastando en cosas absurdas como los 20.000 millones en igualdad en temas de género, en el fanatismo climático o en hacer vídeos, en hacerse vídeos y series a estilo Georgina. Los políticos no estamos para esto. Y ahí me refiero a Sánchez y a sus secuaces de Podemos que están haciendo vídeos sobre la distopía o sobre el hombre blandengue. Hombre, no. Cuando uno llega a fin de mes y cuando no llega a fin de mes una familia y lo que está viendo en el telediario es que sus políticos, estos de la izquierda que venían a resolverla, el mundo y la sociedad, y el futuro de las clases más desfavorecidas, están tirando y dilapidando el esfuerzo de tanta gente en cosas absurdas, resulta indignante. Les han engañado. Les han engañado. Les han engañado a todos estos que están en el gobierno. Y así estamos, ¿no? Y respecto al señor en Valle, en la izquierda, ya sabemos lo que dicen. Aquí en la Comunidad de Madrid están liquidados, no tienen ningún futuro. La señora Ayuso y yo vamos a seguir dirigiendo y haciendo políticas para los madrileños y pueden rechistar, gritar y lo que quieran porque no van a tener ningún éxito. El señor en Valle no es buen ejemplo. Es una persona que entró en España de forma ilegal y que lidera el sindicato de manteros, que es precisamente quien amenaza a los comerciantes que pagan su local, que pagan sus impuestos, que todos los días intentan cumplir con la ley, que tienen que sufrir al alcalde de Almeida poniéndole multas en el centro todos los días y haciéndole la vida imposible. Y resulta que ahora hay otros que no cumplen con nada y a eso se les da todo. Pues no, esa no es la España que queremos. La España que queremos es la de la ley, el orden y la de que está dedicada a los temas importantes que van a sacar a España adelante y en eso está Vox. Sí, hola, ¿qué tal? Le quería preguntar por dos temas respecto a las bandas juveniles a las que usted aludía. ¿Cree que la comisión de estudio que va a empezar sus trabajos, por lo menos sus trabajos con comparecientes este viernes puede servir para alguno de esos objetivos? Y le quería también preguntar por el hecho de que fuera ayer digamos lo así tumbada la comisión de estudio sobre residencias. Ustedes anunciaron su apoyo a la misma, la presentaba Madrid, pero anunciaron su apoyo. Quería saber qué se puede hacer a este respecto y si van a resucitar ustedes su propuesta similar o cuál va a ser su postura en definitiva. Mire, nuestra postura es que hemos activado la comisión de residencias y que se va a votar en el próximo pleno. Y yo entiendo que según lo que he escuchado a Podemos y he escuchado al señor Lobato que está muy preocupada por las residencias entiendo que van a votar a favor de que la comisión de residencias de Vox salga adelante porque sí, es muy importante. Sí tenemos la obligación moral de mejorar la situación de nuestros mayores. Sí tenemos la obligación moral de construir un sistema de residencias que garantiza a nuestros mayores que puedan estar tranquilos, bien cuidados. Para nosotros lo ideal es que estén con sus familias pero como esta izquierda ha acabado con la familia, con el concepto de familia efectivamente cada vez necesitamos, tenemos más gente sola que necesita ser atendida por el Estado y para eso sí que tienen que estar los impuestos porque toda esa gente que está en las residencias ha estado cotizando durante años, ha estado trabajando durante años y se merece que los últimos años de su vida sean estupendos y nosotros creemos en la dignidad de la persona por igual y estos mayores hay que respetar su dignidad, su derecho a ser atendidos, a ser cuidados, a tener un centro sanitario, a que nadie decida por ellos porque siguen siendo personas que pueden decidir tener criterio, no tienen menos que un joven, tienen el mismo y los mismos derechos. Entonces nosotros la comisión de residencias la hemos activado y esperemos, desde luego yo cuento con que según lo que he escuchado el señor Lobato y la señora protavoz de Podemos esto nos van a apoyar en los demás Madrid porque no tendría ningún sentido que la estuvieran pidiendo y nosotros lo hubiéramos activado y ya la tenemos ese trabajo avanzado y no nos apoyaran, sería un cinismo espectacular, por otra parte no sorprendente en la izquierda. Respecto a la comisión de bandas yo espero que ahí se aporten soluciones, es un fenómeno que hay que estudiar en profundidad y sobre todo en la comisión de bandas lo que queremos llevar son los datos reales que ocultan muchos, los datos de las causas de la falta de integración, de las consecuencias que tiene la inmigración ilegal, de las mafias del narcotráfico y todo esto que está muy relacionado y esperemos que no nos insulten y nos dejen exponer todos estos datos porque yo creo que no se puede uno tapar los ojos frente a algo que es una evidencia y la gente hoy en el metro no habla de la renovación de los jueces la gente hoy en el metro habla de las bandas juveniles latinas les llamamos nosotros y de los menas que atemorizan a los jóvenes y no tan jóvenes en todos los barrios de Madrid y espero que los demás partidos bueno pues se plieguen y atiendan lo que Vox lleva diciendo tanto tiempo. La teníamos calificada de hace cinco meses cuatro meses yo creo luego le pueden facilitar ¿alguna cosa más? Sí, yo ¿cómo se compra la entrada el Viva 22? No, 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 no eso, esas cosas a mí me gustan más los Paz y la noche golfa Bueno, eso que te crees tú quería hacerle varias preguntas la primera es ha dicho que han activado la comisión de residencias no sé si es de investigación o de estudio y luego una matización que no es una pregunta ha dicho usted que lo ideal y lo comparto totalmente de usted es que lo ideal es que estén con sus familias y ha dicho por la izquierda no sé no sé cuántos mi madre es vecina de aquí tiene 98 años y no puedo vivir sola porque no tiene ninguna ayuda y en esta comunidad hace 30 años que no gobierna la izquierda y luego la segunda pregunta es después de escucharle a usted lo de los menas lo de los inmigrantes he llegado a la conclusión de que según lo que usted dice todos los delincuentes en este país son son inmigrantes con lo cual anoche que estaba un poquito aburridito me fumé un whistín y busqué en internet y los datos de las prisiones maderleñas y los datos de interior no dicen que la gran mayoría de los que delinquen o de los que entran en prisión son inmigrantes aparte a mí me da igual a mí si me roba el bolso me da igual que sea de Soria que de Afganistán con lo cual da la sensación que todos son unos mangutas estoy de acuerdo en que lo que tenemos que acabar es con los delincuentes pero si quieres saber datos mira es muy interesante el dato que ha dado el INE hace dos días el 46% de las agresiones sexuales se cometen por gente que tiene nacionalidad extranjera ¿a qué ese dato no lo quería aumentar? pues hombre si estamos tan preocupados que estamos preocupados por las agresiones sexuales debemos empezar por ver qué está pasando con ese 46% que no se integra con ese 46% que no respeta a las mujeres con ese 46% que hace que las mujeres hoy no podamos salir del metro caminando porque nos da miedo empecemos por ahí respecto a su madre me alegro que me dé la razón la familia es fundamental si no estuviera usted ahí con ella estaría sola ¿verdad? pues por eso hay que reforzar la familia y yo me alegro de que la izquierda se dé cuenta de que hay que reforzar la familia porque eso es lo que permite que acabemos o facilite que tengamos menos soledad que tengamos más anclajes que tengamos más identidad y que tengamos el final de nuestros días acompañados pues de nuestra familia que son los que mejores nos van a cuidar y en caso de que no haya familia por supuesto hay que poner a disposición todos los recursos que podamos y nosotros somos partidarios de eso y para eso ¿qué hay que hacer? quitar políticos para tener recursos para atender a las familias o sea que ayúdeme a que eliminemos de aquí la mitad de los 136 diputados que así tendremos más recursos para atender su madre de los 136 diputados de los 136 diputados